¡Datou! Disfruté de nuestro baile, pequeñito. Pero se acabó tu tiempo. ¿Baile? ¿Contigo? Jamás. Yo... Oye, ¿ese es un ratón gigante? ¿Dónde? Tengo hambre. Yo... Quizá no sea el mejor momento para decirlo, señora Crowling. Pero en serio me encanta la parte del libro, donde... Menos pan, más plan. Ya no hay tiempo. ¡El libro! ¡Necesitas el libro! ¿En serio? ¿Intenta vender su libro ahora? No, Ben. Dice que el libro... ¡Me voy o me comerá una serpiente! Soy invencible, mocoso. ¿Eso crees? Porque creo que esa cortina es para ti. Y así, nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Cuando termine contigo, pequeña rata, usaré el poder del Grimorio para obligar a cada criatura viviente en la Tierra a arrastrarse como gusanos ante mí. ¡Sí! Sabes, tal vez deberías olvidarte de todo ese plan de conquistar al mundo. Mucha gente odia a las serpientes y... Estás paralizado. ¿Lo estoy? Sí. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Me atrapaste! ¡No! ¡No! ¡Gracias! La pregunta es quién o irá a quién. La gramática no es lo mío. Como sea, soy diamante. Tu poder de transformación no es rival alguno para mi magia. ¿Bromeas? ¿Yo puedo? ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! Primera vez que no odio los libros. ¡No puedes vencerme! Tú solo eres un delicado cristal a punto de destruirse. ¿Quién es el delicado? Ven, ¿ya tienes el libro? Entiendo. Ella escribió el libro. A ti te gusta. Pero no es hora de leer el libro. Es la fuente de su poder, cabeza de piedra. Mi cabeza no es de piedra. Se acabaron los juegos, niños. Unc, ego, zum, intocolumbrum. ¡Verdad es incolumbrum! Oigan, creo que ese libro es la fuente de su poder. Y ahora, este capítulo termina. ¿Ese fue un chiste? El Grimorio. ¡Regrésamelo! Lo siento. Ese libro está vencido. Y ese sí es un chiste. ¡Ay, ay, ay, ay! Leer es fundamental. ¡Lispus ouen picto anamisus! Esta historia continuará, niños. Oigan, ¿sí vieron eso? El poder de una palabra escrita. ¡Oh, eso me recuerda! Iré por mi cobia de las chicas Grimorio. Oigan, ¿podría firmar esto para un amigo? Sí, ¿cómo se llama? Ven. No lo repita.